En el momento que se tiene conocimiento de una resistencia a la autoridad que tiene la Policía Nacional Bolivariana a través de las fuerzas especiales quienes participan de manera acertada en este hecho y que cuya ampliación la obtendrá el director de la Policía Nacional, solamente voy a limitar a hablar de la última parte, solamente tenemos hasta ahora una funcionaria detenida por este hecho, una funcionaria, no hay más funcionarios, allá es una escolta que trabaja para una persona y quien suministró la información a la funcionaria Doris Amanda Rodríguez Piñano, quien es funcionaria de la Policía de Chacaba y que lamentamos la situación para la policía, porque no podemos señalar a un organismo por individualidades, ella con esta escolta suministra una información para que cometan un robo a una persona que iba a sacar un dinero. Gracias a la efectiva acción de la Policía Nacional Bolivariana, nuevamente a quien felicito por esa acción y a sus fuerzas especiales, lograron neutralizar parte de esta organización que venía cometiendo este tipo de rito, utilizando para ello indumentales alusivas a organismos de seguridad ciudadana. En una de las inspecciones localizamos evidencias de indumentales abusivas al CICPC, totalmente falsificadas o hechas en alguna tienda o en algún lugar no oficial. Es lo más fácil simular a través de este tipo de indumentaria una acción por parte de los organismos de seguridad para que la gente vaya en la cuarta y ellos puedan actuar mejor. Durante esta operación o este proceso de investigación que lleva el CICPC, efectivamente, bueno, se puede determinar que hay cuatro personas fallecidas. Hemos logrado identificar otros que iban a participar en este robo, pero que a su vez tuvieron resistencia a la autoridad con los funcionarios de la Policía Nacional y con una comisión del SEBIN que también casualmente venía transitando por el lugar. También debemos señalar que allí resultaron varios niños y niñas heridas producto de las granadas que lanzaron estos delincuentes sin ninguna precaución, bueno, delincuentes a fin que no les importa nada sino lograr el escape o la huida y lamentablemente salieron unos niños impresionados que gracias ayer se encuentran fuera de peligro. Lo que ocurrió allí fue algo circunstancial. El proceso de investigación nos permitió determinar que ellos se encontraban allí esperando a una persona. Tenían todos los metidos, la indumentaria necesaria para montar un forazo operativo, bien sea para secuestrar o bien sea para robar, porque hasta ahora tenemos información de que esa persona iba a trasladar una cantidad de dinero, esta persona que ya la logramos identificar porque en el momento no ocurrió tal evento, ya que cuando la policía aborda los vehículos que se encontraban en una actitud extraña en el lugar, se origina de una bella resistencia. Los funcionarios le dio tiempo de cubrirse y de ahí se genera todo un enfrentamiento armado que comienza desde el CCCT o las acueras del CCCT y culmina allí la autopista Francisco Fajardo en sentido este o este a la altura de lo que pudiéramos denominar el centro comercial del recreo. O sea, hay varios sitios de suceso. Posteriormente se da la unidad de parte de esta organización y llegan a la pastora. Nosotros recibimos tres sitios de suceso que descubrí durante esta acción que trataron de llevar adelante los delincuenos. Decirle, si va a hacer un secuestro o un robo, lo que origina Francisco. Toda esta situación es la actuación de la policía cuando ve dos vehículos en actitud sospechosa y cuando tratan de abordar son atacados a disparo. Estamos esperando el resultado del microdactivo y comparar el examen para ver si se trata de la persona que se presume sea la que está fallecida. Pero vamos a esperar que el examen nos responda a través del microdactivo y las comparaciones arteriales y nos certifique que efectivamente se trata de esa persona. Ciertamente hay estructuras dentro del Estado que se encargan de la investigación de las policías. El Ministerio de Interior Municipal tiene una oficina que se encarga de monitorear a todos los organismos de seguridad ciudadana, pero a su vez cada organismo tiene su propia policía interna. Es muy fácil ahorita falsificar una chaqueta o una planela con un emblema que diga CSPC. Sabemos que las unidades que nosotros utilizamos, que hay muchos robos, de hecho esta unidad que tenían estas personas se encuentran solicitadas, son un vehículo robado. ¿Qué buscan ellos con esta utilización de indumentaria en la adhesiva del organismo de seguridad? La investigación se tiene y no es violenta a través de esta situación. Siempre los organismos hemos mantenido nuestros canales de autodescuración. ¡Gracias!